Me dejó por otra mujer. Lo mismo le hizo mi papá a mi mamá, maestra. La dejó por otra mujer. Lo siento mucho, Nacho. Necesitaba hablarlo con alguien. Desahogarme. Perdóname, Nacho, por involucrarte en mis cosas. No, maestra. No se preocupe. Usted, cuénteme todo. Estoy tan feliz de regresar a la escuela. Ya por fin voy a volver a ver a mis amigos, ma. Me da mucho gusto por ti, Nacho. Solo te recuerdo que a la escuela vas a estudiar y no a irte de vago con tus amigos. Nunca me voy de vago, ma. El año pasado saliste mal en varias calificaciones, te lo recuerdo. Pero no es porque me fuera de vago. Si no, no les entendía. Como haya sido, Ignacio. Me parto el lomo trabajando desde que tu padre nos dejó. Así que ya sabes, en esta casa no se permiten malas calificaciones. ¿Entendido? Sí, ma. Toño, Ema. ¿Qué onda? Nacho. Qué guapo te estás poniendo. Se gustan, se aman, se besan. No, Toño. ¿Qué? No nos podemos besar porque no somos novios. Pues porque no quieren. ¿Eh? O porque Nacho no se atrevió a llevarte. Yo ya estaría de novio contigo, mamá. Desde el año pasado. Ay, sí, Toño. Pero qué lástima. Fabi, no me gustas. Bueno, ¿y qué hicieron en las vacaciones? Yo me fui a Caponeta, comí unas gorritas de asado, ay, deliciosas, y unos churros. ¿Tú? Yo me fui a Valle del Bravo. ¿Y tú, Nacho? No, Toño. Yo no fui a ningún lado. Mi mamá no tuvo el dinero para que saliéramos. Y además, como mi papá nos abandonó, mi mamá se la pasa trabajando todo el día. Ay, qué aburrida estas vacaciones. No, tampoco, Toño. Me la pasé haciendo ejercicio. Pues sí se nota. Te ves más guapo. Ya vamos a las clases, ¿no? ¿Qué es algo? Buenos días, jóvenes. Me da gusto verlos de nuevo. Siéntense, por favor. Nuevamente, seré su maestra de matemáticas. Saben que no me gusta regalar calificaciones por lo que deben estudiar. Ya no son unos niños, por lo que las matemáticas no serán tan fáciles como el año pasado. Ignacio, creciste mucho en las vacaciones. Casi ni te reconozco. Sí, ¿verdad, maestra? Eres otro. Vamos a empezar con la clase. Vayan sacando su libro de matemáticas donde él le pasó a mí. Nacho. Maestra Susana, hola. Hola. Te llevo a tu casa. Súbete. No, gracias, maestra. No se preocupe. Yo me puedo ir caminando. No es ninguna molestia. Te llevo con todo el gusto del mundo. Ándale, súbete. Bueno, maestra. Muchas gracias. Gracias. No, por favor. Maestra Susana, esta calle no nos lleva a mi casa. Mira, la otra calle, la que le dije. Lo sé, Nacho. Lo sé. ¿Pasa algo, maestra? Todo, Nacho. Todo me está pasando y no tengo con quién hablar. No llores, maestra. Estoy tan triste, Nacho. No se lo he podido contar a nadie. He tenido que fingir que nada pasa. Sonreír. Cuando por dentro estoy llorando. Mi marido me acaba de dejar. Me dejó por otra mujer. Lo mismo le hizo mi papá a mi mamá. La dejó por otra mujer. Lo siento mucho, Nacho. Necesitaba hablarlo con alguien. Desahogarme. Perdóname, Nacho, por involucrarte en mis cosas. No, maestra. No se preocupe. Usted cuénteme todo. Es mi maestra y... pues yo la quiero. No, Nacho. Estoy tan triste. de hecho, de hecho, ¿Y ahora? No entiendo cómo resolver la tarea Mamá, ¿me ayudas? ¿En qué? En mi tarea de matemáticas No entiendo cómo resolver estos quebrados El buen árbol te arrima, ¿sabes? Corre, ve a ver A ver Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, tía Trini, ¿cómo estás? Pásale Hola, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Hola, María Trinidad Aquí ayudándole a Nacho a hacer su tarea de matemáticas Siempre ha sido malo para los números ¿Tú le sabes estas cosas, hermana? Por supuesto que no Pero, pues vamos a ver cómo le podemos ayudar a mi sobrino Aunque no te prometo mucho, ¿eh? Sí, algo saldrá, ¿no? Pónganse ahí Gracias Vete para allá porque aquí me está Vete, mi vida A ver A ver, según yo Este se multiplicaba por este Y daba el resultado este Antonio Más o menos, siete ¿Ema? Siete también Ok, gracias Gracias ¿Nacho? Ignacio, tu tarea es un desastre ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué? Si las matemáticas son tan difíciles ¿Por qué no te metes a clases o algo así? Es que no es tan fácil, Toño Hola No me entiendo Mira, Nacho Prueba mis papitas Con limón saben bien ricas Los novios que no son novios Mira, Nacho Anímate a llegarle a Emma sin miedo Hazle a tu novia Sí Ya, Nacho, anímate Es más, miren Yo los voy dejando solos Nacho, a ver si te atreves Miren, ya me voy Adiós Bye Me fui Emma ¿De verdad te gustó? Sí, Nacho Pero La cosa aquí es ¿Yo te gustó? Sí, Emma Me gustas Me gustas mucho Desde que entramos a primer año de secundaria Emma ¿Quieres ser mi novia? Sí, Nacho Sí, sí quiero ser tu novia Yadrini, buenos días ¿Qué haces aquí tan temprano? Pues tu mamá y yo tenemos muchas cosas que hacer Tenemos que ir a la fábrica a recoger los productos que nos compraron la gente por catálogo Y luego tenemos que ir a cobrar Oye, hijo, pero qué grandote te estás poniendo Sí, ¿verdad, tía? Ni que lo digas Me está dejando toda la ropa Ya tengo que ir a comprar la nueva Como si el dinero me lo regalaran Ay, no te quejes, Camila Dale gracias a Dios que Nacho está creciendo sano, fuerte Seguramente muchas muchachas de la secundaria deben de andar detrás de ti, ¿verdad? Ay Hoy me toca educación física, tía Y los días de educación física me ponen muy feliz porque me encanta hacer ejercicio y jugar al básquetbol Solo espero que por jugar no vayas a descuidar tus estudios No quiero que repruebes ni una sola materia, ¿me entendiste? Pero educación física también es una materia, ma Camila, relájate No seas tan duro con Nacho, ya te pareces a mi papá A ver, María Trinidad Díaz Guzmán Te recuerdo que Ignacio es mi hijo, no el tuyo A ver, Camila Díaz Guzmán Aunque no lo parezca, soy tu hermana mayor, que no se te olvide A la que se le olvida que Ignacio es mi hijo es a ti, Trinidad Debo ser estricta con él Porque es hombre Así que ya sabes, Ignacio No quiero malas calificaciones, ¿entendido? ¿Queso? Tómate, ponle queso Allá están los huevos Ignacio Maestra Susana, buenos días Buenos días Yo también voy a la escuela Súbete Gracias por darme el ray, maestra ¿Cómo va todo, maestra? ¿No se siente mejor? No, Ignacio No es fácil Y sinceramente Me siento muy mal porque Porque no le gusta ningún hombre No diga eso, maestra Usted es muy guapa Seguro le ha de gustar a muchos más hombres que no son su marido ¿De verdad lo crees? Sí, maestra Sí Gracias por decirme lo, Ignacio Porque me siento tan sola Ánima, maestra Ánima No es fácil No es fácil ¿Qué pasa, Ignacio? Te estamos esperando Todo por tenerte de la transmisión de su millonese a viernes a viernes 4.30 de la tarde Tenemos lo mejor para que inices tus mañanas A las 9, entrevistas, oda, consejos, música y mucha diversión en hoy Miguel Martínez está haciendo brazo para abrazar Y a las 12, sigan, invitados, notas, chistes y más Solo en Cuéntamelo Ya El vocalista de GoPlace subió al escenario El vocalista de GoPlace subió al escenario ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿No puedes resolver el problema? Siempre ha sido el peor de mis alumnos. El peor. Tienes que aplicarte para tener buenas calificaciones en mi materia. O si no, la tronarás. ¡Corran! Bienvenidos, jóvenes. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Empiecen a calentar. Empiecen a calentar. Vamos, vamos, vamos. Eso. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Vamos a entrenar fuerte. ¡Vamos! ¡Fuera sudaderas! ¡Todos fuera sudaderas! ¡Vamos! Regresen, regresen, regresen. No sigan calentando. ¡Vamos! ¡Mano derecha arriba! ¡Vamos todos! ¡Mano derecha arriba! ¡Arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! No entiendo cómo ustedes, siendo los dos mejores en educación física, estaban tan cansados. ¡Ay, no! Ya llegó mi mamá por mí. ¿Hacemos videollamada en la noche? Sí, ya te hablo al rato. ¡Sale! ¡Bye, eh! ¡Los veo mañana! ¡Voy! ¡Nada! ¡Cuídame! Bueno, pues yo también ya me tengo que ir. Tengo que llegar a mi casa a ayudar a mi jefe con su taller mecánico. Ahí te ves, carnal. Va, nos vemos mañana. ¡Inasio! Maestra Susana, hola. Hola, súbete. Te llevo a tu casa. Tengo algo que hacer por el rumbo, así que súbete. Gracias, maestra. ¿Qué hacemos aquí, maestra? ¿Se siente mal otra vez? ¿Se siente triste? ¿Quiere llorar? Ya no eres el mismo niño frágil del año pasado, Nacho. Te estás poniendo muy bien. Muy guapo. Te estás haciendo hombre. ¿Qué está pasando, maestra? Ya, vámonos. Pues mejor vámonos. ¿Por qué hizo esto, maestra? ¿Por qué me gustas? ¿Por qué me atraes demasiado? Desde ese primer día de regreso a clases te rí y me gustaste. No, maestra. No puedo gustarle. Usted es mi maestra y yo soy su alumno. Aparte, tengo 14 años. Tienes la edad perfecta. Te estás haciendo hombre y yo te voy a ayudar a convertirte en un hombre de verdad. No, no me toques. Suélteme. Se lo voy a decir a mi mamá y al profesor. Se los voy a decir. No le vas a decir nada a nadie, Nacho. No vas a abrir la boca. Si lo haces, yo voy a negar todo. Y tú vas a reprobar mi materia todo el año. ¿Le digo algo? Ya me confirmaron que seré tu maestra el próximo año. Si te portas bien conmigo, vas a tener 10 siempre. Pero si no, vas a reprobar mi materia siempre. Que no, maestra. Ya, déjeme, maestra. Ya. No me toques. Nacho, qué bueno que ya llegaste para que vayas corriendo por las tortillas. Nacho. Nacho. ¿Te pasa algo? No le vas a decir nada a nadie, Nacho. No vas a abrir la boca. Si lo haces, yo voy a negar todo. Y tú vas a reprobar mi materia todo el año. Nacho, te estoy hablando. ¿Estás bien? Hiciste algo en la escuela. No, no hice nada. No, no me pasa nada. Bueno, pues entonces vete a las tortillas. Córrele. Roberto. Ándale. Deja tus cosas y vete corriendo. Pero apúrate, niño. Yo corría más a tu edad. Veamos quién pasa a resolver este problema. Quien lo resuelva tendrá un punto extra en el examen de este parcial. Quien lo resuelva tendrá un punto menos. Veamos quién pasa. Ignacio, pasa a resolver el problema. ¿Qué pasa, Ignacio? Te estamos esperando. ¿Qué pasa? ¿No puedes resolver el problema? Siempre ha sido el peor de mis alumnos. El peor. Tienes que aplicarte para tener buenas calificaciones en mi materia o si no la tronarás. Vete a tu lugar. ¿Qué les digo siempre? Yo no regalo calificaciones. Depende de ustedes. Ignacio, ¿qué vas a hacer para mejorar tus calificaciones? No me respondas ahorita. Piénsalo muy bien. ¿Qué pasa, Ignacio? ¿Qué pasa? Emma, vas a resolver el problema. ¿Qué pasa, Ignacio? ¿Qué pasa, Ignacio? ¿Qué pasa, Ignacio? Aspirinago, una nueva experiencia de rápido en fin con sabor a naranja y que no necesita nada, Aspirinago. Compañe, no me olvides que la relación de loco en la mordería sobre añadir que no es la lámpara. Se fica aquí en el espacio pobre y pobre. O también, es que ellos no deberían necesitar para reír esta de bonita salida de la tele. ¿Qué pasa, Ignacio? ¿Qué pasa, Ignacio? ¿Qué pasa, Ignacio? ¿Qué pasa, Ignacio? 2 años del tren en el siaungo 25. A ver si le aguantan 26. Los niños, ¿qué pasa? Bueno. ¿Qué pasa, Ignacio? ¿Qué pasa? Más estrellas. Estrellas. ¿Qué pasa, Ignacio? Que pasaría. ¡Suscríbete al canal! No te lo voy a repetir otra vez. Súbete. Lo que viviste hoy en el salón de clases va a seguir ocurriendo si no haces lo que yo te iba. Yo solo quiero ayudarte, Ignacio. Somos amigos. Sabes que andas muy mal en matemáticas, que por más que te explique no lo asimilas. Yo no hago el plan de estudios, yo solo soy la maestra. Y no puedes permitir que tus compañeros se gradúen en tercer año. Y si tú no pasas matemáticas, ¿simplemente no te graduarás? No, no voy a reprobar. Voy a pasar su materia sin la necesidad de su ayuda, maestra. Ya lo verá. Sí, Emma. Por favor, ayúdame a entender las matemáticas. por supuesto que sí. En la tarde voy a tu casa. Llego a las 4. Te quiero, bebecito. Y así es como se obtiene el resultado. Sí entendiste, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces tú vas a resolver el 2. A ver. Ándale, acuérdate. Este se multiplica por este. Este por este. A sus lugares, jóvenes. No quiero ver nada sobre sus mesas. Solo dejen lápiz y borrador. Tenemos examen sorpresa. A ver, pero maestra, jamás nos avisó de un examen sorpresa. No tengo por qué avisarles de un examen sorpresa, Antonio. Si se quiere quedar a hacerlo, siéntese. Si no salgas en este momento. Eso sí, tendrás cero de calificación. Y de una vez les aviso que la calificación de este examen se pondrá en la boleta que será entregada a sus padres. Entonces, ¿se queda o se va, Antonio? No, pues me quedo. ¿Alguien más que no quiera hacer el examen? ¿Tú, Ignacio? No, maestra. Yo no dije nada. Muy bien. No quiero ver nada sobre sus cupitres. Y mucho menos los quiero ver copiando. Yo no regalo calificaciones. Que comience el examen. Cero en matemáticas. Cero. Ni siquiera llegaste al seis, Ignacio. ¿En qué quedamos? Ay, es que... La maestra Susana, ella... Ay, cállate, cállate. Mamá, la maestra Susana. Es que no me escuchas, mamá. Es que estudiar, traer buenas calificaciones, no reprobar, no traer un cero. Por favor, Ignacio. Mamá. Mira, la próxima vez que me vuelvas a traer estas calificaciones, te saco de la escuela y te pongo a trabajar. No, mamá. Es que... No es que no quiera estudiar, sino... Por más que estudio las matemáticas, no me entran. Pues vas a hacer que te entren. Porque no quiero una calificación igual para el siguiente mes. Y a ver quién te firma la boleta, porque yo no, ¿eh? A ver, mi vida, dámela. Yo te la firmo. Hola, bebecito. ¿Qué te pasa, Nacho? ¿Dormiste mal? Dile a tu cara que enfrente de ti está el amor de tu vida, porque la traes más larga que nada. Ya, ya te voy, hija. No pasa nada. Nacho, estás así porque tu mamá te regañó por tus calificaciones, ¿verdad? Sí. Se enojó mucho. Ni siquiera me quiso firmar la boleta. La firmó mi tía Trini. La verdad no sé qué hacer para no seguir reprobando matemáticas. Ah, pues pareciera que la maestra la trae contra ti. Sí. Pero, ¿qué le hiciste, Nacho? Más bien, ¿qué no le he hecho? Más bien. Más bien.